Un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores que como siempre nos acompañan en los sucesos noticiosos que se registran al interior del municipio de Chía. En esta oportunidad originamos desde el parque principal de la ciudad de La Luna con una iniciativa muy interesante. Es el emprendimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esos emprendimientos que nacen desde las instituciones educativas y que se buscan visibilizar acá al interior de la región. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos para que nos cuenten acerca de estas líneas de negocio, acerca de estas ideas de emprendimiento que permiten también comercializar las ideas. Vamos a hablar con Chocosami. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Dana Isabela. Bueno, Dana Isabel, ¿de qué trata tu emprendimiento? Mi emprendimiento es con mi prima que ya viene, pero nuestro emprendimiento se trata sobre chocolates, vendemos paletas y chocolates chiquitos. Bueno, ¿cómo nace esta idea de negocio? ¿Cómo buscan ustedes materializar el chocolate, que se vea bonito, que puedan comercializarlo, ofrecerlo? Pues nos gusta como, desde chiquita siempre nos ha gustado el chocolate, entonces desde hace poquito creamos una empresa llamada Chocosami, ella es Amu. Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de este producto. Fíjense ustedes en el empaque, la presentación, el uniforme. Muy bonito todo. Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo los encuentran ustedes? Los encontramos en tiendas. Bueno, van a estar acá en el parque principal, ¿verdad? Sí, señora. ¿Redes sociales manejan? No. Por el momento no. Bueno, pero las felicitamos. Imagínense ustedes esas edades tan pequeñitas y ya ando a conocer las ideas de negocio. Chocosami, una microempresa dedicada a la elaboración de delicioso chocolates. Para que ustedes vengan, los visiten, estarán acá en el parque principal de Chía. Muchas gracias a nuestras emprendedoras. Vamos a darle paso también al primer mandatario de la ciudad, el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, quien hace presencia. Ya estábamos hablando con nuestras menores en referencia a esas ideas de negocio. Bueno, desde muy pequeñita, señor alcalde, lo que hemos hablado nosotros también en diferentes entrevistas es ayudar a apalancar esas instituciones educativas para materializar estas ideas de negocio. Bueno, hoy más que ideas de negocio, queremos que en familia, los niños, en compañía de sus padres, vean qué es emprender. ¿Cómo pueden ellos, a través del trabajo articulado, de diferentes actividades que nacen en la casa, poder mostrárselas a la gente, poder compartir, saber que en este ejercicio del emprendimiento hay ideas que pueden llegar a materializarse en proyectos de vida, en empresas familiares? Y bueno, hoy los padres, en compañía de sus niños, van a vender dulcecitos, postres, galletas, todos con buena finalidad. Y es poder garantizar que a través de los negocios de familia, de las ideas, los padres pueden mostrarle a la gente que los niños también piensan en grandes. Claro que sí. ¿Hasta qué horas van a estar acá en el parque principal? Y por supuesto la invitación para que las personas que nos están viendo vengan y continuemos bajo esta premisa de Chía, le compras Chía. Así es, vamos a estar hasta el mediodía en estas ideas de negocio, donde también, obviamente, en el marco del emprendimiento, de la ley 1014, lo que buscamos es la participación de fundaciones. Está Niña María, está también en este escenario las instituciones educativas, emprendimientos familiares. Todos los niños están acompañados de un adulto responsable. Ese proyecto fue liderado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y bueno, se invitaron a diferentes instituciones que trajeron sus emprendimientos. Bosques de Cherub, Caobo, CDI, Sol y Luna, Niños del Celestín Freinet, del Colombo Irlandés, del Faro, Fundación Colombia, Fundación Niña María, del Gimnasio Campestre Imaginarte, de María de los Ángeles, de la Institución Educativa Oaxaca, Cerca de Piedra, Diversificado, del Balaguer, de Fagua, Fonquetá, del José Joaquín Casas, Laura Vicuña, del Santa María del Río Jorbalán, del Liceo Ángela María, bueno, de diferentes instituciones que hoy participan en esta celebración del Mes de la Niñez. Hemos tenido diferentes actividades, Vicky. Estuvimos con los niños de los jardines sociales en cine. Estuvimos con la campaña Cuídame con Respeto. Este fin de semana, el día sábado, estaremos en el Coliseo de la Luna. Estamos con la labor de emprendimiento. Estuvimos con gestión de riesgo en Conoce tu Patria. Hoy los chicos de Participación Ciudadana también los acabo de despedir desde la plazoleta de la Biblioteca Ocaviga, donde tienen una actividad con los comunalitos. Es decir, cada una de las dependencias focalizó diferentes actividades. Y hoy el turno es para Desarrollo Económico, que en familia muestra cómo los padres, acompañando a sus hijos, les muestran el talento de sus emprendimientos. Claro que sí, salir. Y no está mal una carrera profesional, pero qué mejor que salir a generar empleo al interior del municipio de Chía, continuar con este proyecto de vida. Ya nos contó lo que se ha realizado, alcalde, que se tiene contemplado durante este fin de semana. Noticias. Acompañó usted el tercer encuentro de la región en la Universidad de la Sabana Metropolitana. ¿Cómo vamos? ¿Navegando en expectativa? ¿Cómo le fue? Bueno, estábamos en un panel de A de Sabana, el tercer encuentro empresarial de nuestra provincia, liderado por los empresarios del sector, por la Universidad de la Sabana. Tuve un panel con el presidente del Congreso del Senado, Roy Barreras, donde estaba también Luz María Zapata de Azocapitales, el alcalde de Zipaquira Wilson García, el representante de la Fundación Corona Daniel. Bueno, diferentes expectativas de cómo generamos alianzas público-privadas, de qué está pendiente, de cuáles son los impactos en la economía. Sabemos que esta región es la tercera en competitividad, gracias a una clasificación donde Chía hoy es tercero, después de Medellín y Bogotá. Ese tipo de estándares y esas mediciones deben traerse a territorio, en ideas, y bueno, estuvimos allá. Además, tendremos este fin de semana, acompañaremos la realización de Cuídame con Respeto, una actividad que viene liderando nuestra gestora social, en compañía de la Secretaría de Desarrollo Social, de Educación y del Instituto Municipal de Recreación y Deporte para cerrar el mes del niño. Hemos venido haciendo actividades semana por semana en diferentes sectores, en las instituciones educativas, con los jardines, hoy con nuestros pequeños emprendedores, con sus familias. Y bueno, la intención este fin de semana es que sobre las 3 de la tarde del día de mañana podamos acompañar las diferentes actividades que se van a realizar. Y finalmente, el día domingo tendremos lo que es el acompañamiento a una caminata bien importante, caminar por aquellos que tienen dificultades y es acompañar a la Fundación FEL en un recorrido, en una actividad que viene realizando conjuntamente con el componente social de la ciudad por personas con enfermedades huérfanas en condición de discapacidad. Y el día lunes tendremos lo que será el desarrollo del Acuerdo 1 de 1996 que corresponde al Día de la Bicicleta. Bueno, pues importantes noticias, señor alcalde. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Estaremos allí muy contentos de darle a conocer a la ciudadanía estas ideas, estos emprendimientos y esas buenas noticias que también merecen ser contadas. Así es, estamos siempre atentos a comunicarle a la ciudadanía todas las actividades que se desarrollan en nuestro territorio. En este mes, la invitación a que cuidemos a nuestros niños, a que nos vinculemos con ellos, como en esta bonita actividad donde los padres y los niños conjuntamente emprenden. Así que estamos muy contentos. Claro que sí, vamos a darle paso también a la gestora social, Erika Sofía Murcia, quien hace presencia acá y está acompañando estas ideas de negocios, estos emprendimientos de los menores, el acompañamiento también por parte de la administración municipal hacia estos pequeños emprendedores. Señora gestora, muchas gracias por atender este diálogo. Bienvenida. Y, bueno, qué mejor que iniciar este fin de semana con una invitación muy especial. Empiezan desde hoy. Bueno, hoy están cordialmente invitados a nuestra Feria de Emprendimiento Kids. Esta es una campaña muy linda que estamos adelantando con la Secretaría de Desarrollo Económico, aportándole, por supuesto, a nuestros niños, que son tan importantes en nuestro hogar, y también enseñándolos a emprender, a emprender desde pequeñitos para que ahorren, para que conozcan este mundo tan maravilloso de la que seguramente sus papitos hacen parte. Claro que sí, es muy relevante mencionar el acompañamiento de las instituciones educativas, pero qué mejor que esas ideas nazcan desde casa, desde el fortalecimiento de esos valores, de invertir bien el tiempo libre, de cocinar en familia. Salen bastante desemprendimientos muy interesantes. Salen bastantes. Acá hay niños maravillosos que están poniéndole todas las ganas a su emprendimiento y vamos a apoyarlos, vamos a ayudarles. Entiendo yo que desde la Secretaría de Desarrollo Económico va a haber un premio muy bonito. Hemos estado de cerca, pues, apoyando esta feria tan bonita. Además que también tenemos nuestro emprendimiento con nuestros niños para apoyar a causas nobles. Así que vamos a apoyar a nuestros niños, vamos a incentivarlos a que hagan parte de estos espacios tan importantes y acompañarlos, por supuesto, para que desde pequeñitos tengan esa mente dispuesta a lograr cumplir sus sueños. Claro que sí, pues, gestora socialerica Sofía Murcia, muchas gracias por acompañarnos. Qué mejor que nos haga la invitación para que visitemos el emprendimiento Galletas Sassy. Nuestro emprendimiento se llama Galletitas Sassy. Son unas galletitas artesanales hechas con mucho amor. Bueno, vamos a hablar con los menores acá que hacen parte del emprendimiento. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué el emprendimiento se llama Galletitas Sassy? Luchi, Sama, Simón, Johan, Martín. Ah, es el nombre de todos los hermanitos. Qué interesante. Bueno, ¿y hasta qué nos van a estar a mediodía para que compren estas galletitas tan deliciosas? Sí, bueno, muy tímidos. Pero igual la invitación, por supuesto, es que vengan, los visiten. Y vamos a finalizar esta transmisión de Facebook Live con el jefe de cartera para el desarrollo económico, el secretario Oscar Javier Rodríguez Maldonado, quien se encuentra acá en el parque principal. Y va a finalizar con esta invitación para que vengan mediodía. Recuerden también apoyar el emprendimiento de todos nuestros menores, ayudarles a compartir ese sueño de ser emprendedores, de tener ese acompañamiento por parte de la ciudadanía. Secretario, bienvenido. Victoria, con los buenos días para ti, para todos los integrantes de hoy, de nuestra feria Chía Emprende Segura Kit 2023. Por supuesto, a todos los seguidores de Canal 8 en Chía y en la región, por acompañar esta bonita actividad en el marco de la celebración del mes de la niñez, que hoy la Secretaría para el Desarrollo Económico realiza de cara a todos los niños y niñas de la ciudad, donde pues tenemos hoy cerca de 64 emprendedores, en 53 están, representando cerca de 28 instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. Y bueno, con una apuesta muy importante desde el emprendimiento infantil, lograr que estos niños desde sus hogares, desde sus colegios, pues comiencen a entender algo de la realidad en la cual pues convive el día a día muchos de nuestros padres, de los padres, de familia que viven del comercio, viven de lo que producen, de la labor del día a día. Y bueno, esto es una muestra que es la semillita del emprendimiento que queremos dejar en nuestros pequeños. Claro que sí, aquí los esperamos a todas las personas que puedan venir visitarnos, hacerles el gasto a nuestros menores y ustedes seguirán con estos eventos, estas ferias, estas iniciativas tan interesantes que lo que buscan es seguirnos reactivando económicamente. Secretario, muchas gracias. Bueno, Victoria, sí, la invitación para todos los ciudadanos visitantes al Parque Santander, hoy vamos a estar acá desde este momento hasta las 3.30 de la tarde, esperamos que vengan a visitar, cada uno de los 53 están, y por supuesto que les compren a nuestros niños para motivarlos y que ellos pues vean que realmente el emprendimiento es una forma en la cual podemos lograr las metas que nos propongamos. Claro que es importante mensaje nuevamente al jefe de cartera, mil y mil gracias. Vamos a finalizar esta transmisión de Facebook Live con otro emprendimiento que nos pidieron acá al favor de visibilizarlo, darlo a conocer, fresas con chocolate, las fresas con chocolate para que ustedes vengan y nos visiten. Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Silvana. Silvana, qué ricas fresas con chocolate, ¿dónde nace esta iniciativa, este emprendimiento? Nace de que este emprendimiento mi sobrina y yo vamos a poder reunir plata para poder seguir produciendo y para viajar. Silvana, Silvana, Silvana tienes, mejor dicho, toda la indumentaria, guantes, coffee, tapabocas, pues muy juiciosos ustedes. Gracias. Bueno, hasta mediodía van a estar acá, qué mejor que nos hagas la invitación para que vengan y nos visiten, nos compren las fresas con chocolate. Mis fresas de chocolate, solo las fresas valen un 3.000, con un tip que son como gomitas o más melos, valen a 4.000 y nuestro grupo se llama Team Mini Suenes. Bueno, muchas gracias, Silvana, gracias a ustedes por acompañarnos, ser multiplicadores de estas importantes noticias, que registramos hasta ahora en la mañana. Un abrazo fuerte y aquí los esperamos, que Dios los bendiga. Gracias.